Música Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Lúñez Saúñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo balanceo de ecuaciones por el método del tanteo. Jóvenes, primero tenemos que ver el concepto de balanceo de ecuación. Dice, el balanceo de ecuación es el proceso que consiste en igualar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación química. Sirve para hacer cumplir la ley fundamental de las reacciones químicas, que es la ley de la conservación de la masa. Para realizar el balanceo de ecuación por tanteo, este se efectúa por simple inspección visual. Además, se recomienda para balancear ecuaciones sencillas, generalmente para ecuaciones con cuatro sustancias químicas. Jóvenes, para este tipo de balanceo tenemos que seguir este orden que es fundamental. Es decir, que primero igualamos la cantidad de metales en los reactantes y en los productos. Luego seguimos a los no metales diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Y en tercer orden igualamos la cantidad de hidrógenos en los reactantes y en los productos. Y por último vamos a igualar la cantidad de oxígenos en los reactantes y en los productos. Muy bien jóvenes, entonces vayamos a la resolución de estos pequeños ejercicios. Tenemos el gas metano que combustiona con el oxígeno y libera dióxido de carbono y agua y a la vez energía. Energía en forma de calor. Muy bien, primero vemos si en la ecuación existen metales. Como vemos no existe ningún metal. Entonces vayamos al paso número dos. Vamos a igualar los no metales diferentes al hidrógeno y al oxígeno. A ver, acá tenemos carbono, un carbono y como reactante, como producto, un carbono. Está balanceado. Entonces vayamos ahora a los hidrógenos. Acá vemos que como reactante hay cuatro hidrógenos. Y como producto estamos viendo que hay dos hidrógenos. Y para que esté balanceado, entonces tenemos que multiplicarlo por dos. ¿A quién? A toda la fórmula. ¿Ya? Entonces multiplicando por dos, acá va a ser dos. Listo. Listo. Ya está balanceado la cantidad de hidrógenos. Y por último vamos a los oxígenos. Acá vemos que existen dos oxígenos. Vamos como producto. Aquí hay dos oxígenos. Este dos afecta el hidrógeno y el oxígeno. Como aquí había un oxígeno por dos, dos. Pero aquí hay dos oxígenos más. Dos más dos igual a cuatro. Por lo tanto, como producto tenemos cuatro oxígenos. Para que esté igualado, vamos a multiplicar la cantidad de oxígenos por dos. Listo. Balanceado la ecuación química. Y lo demostramos. Un carbono, un carbono. Cuatro hidrógenos. Dos por dos, cuatro. Balanceado. Ahora los oxígenos. Dos por dos, cuatro. Dos más dos, cuatro. Balanceado la ecuación química. Uy, jóvenes. Vayamos a la siguiente reacción de combustión. Carbonos como reactantes. Tenemos dos carbonos. Como productos, tenemos uno. Entonces, para que esté igualado, lo vamos a multiplicar por dos. ¿A quién? A todo el dióxido de carbono. Entonces, por dos. Listo. Balanceado los carbonos. Ahora nos toca a los hidrógenos. Tenemos hidrógenos como reactantes. Cuatro hidrógenos. Como productos, tenemos solamente dos. Y para que esté balanceado, cuatro como reactantes. Ah, profe, acá lo multiplicamos por dos. Porque dos por dos es cuatro. Entonces, ese dos va en la molécula de agua. Entonces, por dos. Listo. Ahora vayamos a los oxígenos. Acá, como reactantes, tenemos solamente dos átomos de oxígeno. Como productos, a ver, dos por dos, cuatro. Más dos por uno, dos. Por eso, acá tenemos seis y acá tenemos dos. Entonces, para que esté igualado, entonces, a este dos lo multiplicamos por tres. Y listo. Y ya está balanceado la ecuación química. Muy bien, jóvenes. Vayamos ahora al ejemplo número tres. A ver, acá sí tenemos metales. A ver, tenemos un aluminio como reactante. Y como producto, tenemos un aluminio. Balanceado la ecuación. Profe, pero acá tenemos un estaño. Ah. Estaño uno como reactante. Y como producto, tenemos uno. Uy, no hay problema. Pero acá tenemos, mira. Tenemos dos cloros como reactante. Y como producto, tenemos tres. Ah, para este caso, jóvenes. Tenemos que multiplicar a ambos extremos con cantidades distintas para que se igualen. Entonces, acabamos el mínimo con múltiplo de dos y tres. Seis. Entonces, para que sea seis. A este dos lo multiplicamos por tres. Y al otro extremo, para que esté igualado, por dos. ¿Por qué? Porque dos por tres es seis. Y tres por dos es seis. No, lo máximo. Lo máximo. Entonces, acá, por tres. Y al otro extremo, por dos. Listo. Ajá. Profesor, pero está afectando al estaño. Y también al aluminio, claro. Y eso lo balanceamos. Pues aquí hay tres. Aquí hay uno. Entonces, por tres. Aquí hay dos aluminios. Aquí hay uno. Por dos. Balanceado la ecuación química. Muy bien. Ahí vayamos al otro ejercicio. Tenemos el hidróxido niquélico. Porque el níquel actúa con más dos y con más tres. Entonces, este va a ser el hidróxido niquélico. Entonces, este es el hidróxido niquélico más ácido sulfúrico. Nos va a dar el sulfato niquélico y se libera la molécula de agua. Muy bien, chicos. A ver. Acá tenemos un níquel. Níquel igual a uno. Como reactante, como producto, tenemos dos. Por eso, entonces, acá lo vamos a multiplicar por dos. Vamos a ver, de repente, con lápiz lo hacemos. Porque de repente cambia. Vamos a ver. Por dos. Listo. Ahora, vayamos al azufre. Claro. Primero son los metales. Luego los no metales. Entonces, el azufre. Acá tenemos tres azufres. Y acá tenemos uno. Entonces, por tres. Listo. Ahora viene lo más bonito. Ahora vienen los hidrógenos. A ver. Pero me comí este paso. Azufre tres. Y acá, azufre uno. Entonces, por tres. Listo. Ahí, chicos. Vayamos ahora al hidrógeno. Acá tenemos dos por tres. Seis. Más. A ver acá. Tres por dos. Seis. Nos sale doce. Como reactante. Como producto. Como producto. Acá tenemos solamente dos. Y para que sea doce. Entonces, lo multiplicamos. Por seis. Sí o no. A ver. Por seis. Vamos a ver cómo va con el oxígeno. A ver. Este tres afecta al oxígeno. Al oxígeno y al hidrógeno. Sería tres por dos. Seis. Entonces, oxígeno. Aquí hay seis. Aquí hay tres por cuatro. Doce. Vamos al producto. Oxígeno. Acá. Cuatro por tres. Doce. Más. Seis por uno. Seis. Uy. Sumamos. Digamos extremos. Dieciocho. Dieciocho. Eso quiere decir que la ecuación está perfecta. Entonces, ponemos su coeficiente. Dos. Tres. Uno. Bueno, ahí no se pone, pero. Seis. Ahí está. Eso sería el balanceo de la ecuación. Jóvenes, generalmente nos suelen pedir dar como respuesta los coeficientes estequiométricos. Estos vienen a ser los coeficientes estequiométricos. A veces nos piden dar como respuesta la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactantes o de los productos o si no de toda la ecuación química. ¿Ya? Muy bien. Ahí, chicos, vayamos al otro ejemplo. Tenemos acá el ácido nítrico, el ácido nítrico que va a reaccionar con el calcio formando el nitrato de calcio y liberando gas hidrógeno. Muy bien. A ver, primero comenzamos con los metales. Acá tenemos un calcio, un calcio. Calcio uno como reactante como producto uno. No hay problema. A ver, vayamos ahora al nitrógeno. Nitrógeno como reactante, tenemos uno como producto dos por uno, dos. Ah, nitrógeno, aquí hay dos. Entonces, para que esté balanceado, acá lo vamos a multiplicar por dos, ¿sí o no? Listo. Al ácido nítrico por dos. Balanceado. Y por último, los hidrógenos. Dos hidrógenos. Y acá, como producto, seguimos teniendo dos hidrógenos. Y balanceado la ecuación química. Ah, los oxígenos. Dos por tres, seis. Tres por dos, seis. Listo. Balanceado la ecuación química. Y finalmente, vamos acá, chicos, vamos al último. Este es el gas acetileno que combustiona y libera gran cantidad de energía. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver. Tenemos acá carbonos, dos carbonos como reactantes. Y como producto tenemos uno. Ah, entonces, vamos a multiplicarlo acá por dos. Listo. Luego vienen los hidrógenos. Acá tenemos dos hidrógenos. A ver, hidrógenos, dos como reactantes. Y como productos, también tenemos dos hidrógenos. Listo. Ahora faltarían los oxígenos. Acá tenemos dos por dos, cuatro. A ver, dos por dos, cuatro. Más un oxígeno, sale cinco. Como producto. Y como reactante, solamente tenemos dos. Ah. Acá tenemos dos y acá tenemos cinco. Entonces, lo que podemos hacer es, para que sea igualado a este dos, lo podemos multiplicar, mira. Por cinco medios. Entonces, vamos a ponerlo acá. Por cinco medios. Listo. Teóricamente la ecuación está balanceada, sí. Pero, por lo general, los coeficientes son números enteros. Entonces, para que todo sea entero, chicos. Entonces, a todo esto, a todo esto, lo vamos a multiplicar por dos. Entonces, lo que es así. Dos. Dos, ¿qué cosa? 122H2 más. Ahora sí. Si multiplicamos por dos, vamos a ver que se va a eliminar. Y nos va a quedar el cinco o dos. Listo. Si multiplicamos por dos, dos por dos, va a quedar cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro CO2. Listo. Y finalmente, si multiplicamos por dos, dos por uno, entonces nos van a salir dos. Dos moléculas de agua. Listo, joven. Muy bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy hemos visto balanceo de ecuaciones por el método del tanteo. La próxima semana estaremos haciendo ejercicios de balanceo por óxido reducido. Bien, jóvenes. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado. Y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.